En controles, DJ Matador Oye mami dime si quieres billete de a cien Si, billete de a cien Pero dime si tu quieres billete de a cien Si mami, billete de a cien Oye mami dime si quieres billete de a cien Dice que de ella me gusta todo lo que tiene, booty booty, tumba humedado que te tiene, bajando, bajando, subiendo, 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 buena gota, traqueteando, 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 esta, que ella traque, 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 traque traqueteando estás el que me gusta cómo lo hace cómo lo baila cómo lo mueve como tienes en el lado que me coje y me detiene estando guerra en la pista pues nadie las contiene me la ou komma no es me la ou qua me tieme el que me gusta como lo hace como lo baila como lo mueve que lo tiene en ese lado que me coge y me tieme tragueteando la o qué spilled ese del lado que me coje y me qué matters el que de ella me gusta Todo lo que tiene manuelcht y dubaw me da aunque te tiene Bajando bajando, subiendo subiendo Una года traqueteando traqueteando Ya me gusta todo lo que tiene manuelcht y dubaw me da aunque te tiene Bajando bajando subiendo subiendo Una года traqueteando traqueteando Eso, 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 eso. Y es sabroso. Eso, 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 eso. Muévelo, muévelo. Eso, 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 eso. ¿Cómo lo hace? Llega traqueteando un baque Traqueteando un baque Traqueteando el baque Traqueteando un baque Ella me gusta todo lo que tiene Mutibucitun pa' humeda aunque se tiene Un c*** bajando, subiendo, subiendo Un c*** en algo tan traqueteando un traquetete Ella me gusta todo lo que tiene, bote y brote y tumba un melo que te tiene. Bajando, bajando, subiendo, subiendo, un buen algo, está traquetiando, traquetiando. Aquí con Manuel Chávez, representando la calidad del gueto. Directamente desde el Distrito Federal, y presentando un tonto. Representando, ECOA 593, representando. ECOA 593, ARBONDE, ARBONDE, URBAN CLASS. Desde Guayaquil, Ecuador, activo Music HD, activado Music HD.